Yo soy Cati y tengo 22 años. Yo soy Álvaro y tengo 23 años. Yo he estudiado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y yo Tafad, que es un módulo de deportiva. Llevamos un mes y medio ya. Dos meses casi. Bueno, me interesaba venir a Australia y empecé a mirar por las redes sociales, agencias. Y me estuve informando un poco y al final él conoció a Dingo. A través de un amigo que hice en el Edamuth. Había conocido a una chica que ya había estado aquí en Australia. Y nada, me puse en contacto con la agencia. Y desde ese día empezó la aventura y todo fue fenomenal. Ahora estamos estudiando General English en Southport. Es un barrio al norte de Gold Coast. Y vamos todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de mediodía. Y nada, muy contentos. Y después, los próximos tres meses vamos a seguir estudiando inglés. Pero yendo dos días a la semana y vamos a tener más tiempo para trabajar y disfrutar. A mí lo que más me ha sorprendido de Australia, nada más llegar el primer día a las rotondas en sentido contrario. Y a mí nada, que me sorprendió que sé cocinar muy bien. Que no lo sabía porque allá en España no cocino nada. Y nada, eso, la naturaleza, los animales, que es todo muy bonito. La playa, la gente. La cantidad de eventos que hace todas las semanas y la cercanía de resolver cualquier duda, cualquier pregunta, lo que necesites, ahí están ellos. Recomendaría a Dingos porque nos ayudaron un montón desde el primer día que llegamos. Y todavía nos siguen ayudando en todo lo que necesitemos, cualquier duda, siempre están para lo que necesitamos. Yo creo que no entendería venir aquí a Australia si no con Dingos. Muchísimo. Desde el primer día que llegamos a Casa Dingos, ahí ya conoces un montón de gente y desde ese día todos los días siempre hay alguien nuevo. En casa, por ejemplo, vivimos con dos brasileños, dos chicas españolas, un checoslovaco, dos australianos, así que hay de todo. Yo les diría que no tengan miedo de venir. Que yo al principio no estaba segura. Pero que al llegar acá es una experiencia y te das cuenta de que vale la pena. Que es increíble. Que a lo mejor la barrera del idioma puede ser un obstáculo al principio que te da miedo porque no sabes si te vas a saber comunicar y tal. Pero un mes, en dos meses estás más suelto que nadie y acabas hablando y disfrutando. Espectacular, porque aquí me siento como en casa, estoy muy a gusto y me permite disfrutar de la aventura completamente. Con una palabra yo diría cercanía, porque siempre están para todo lo que necesites y te hacen sentirte como en tu casa. Gracias. 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 Gracias.